Hoy les contaré una historia de amor Una historia que robó mi corazón Yo la enamoré y me enamoró Mirándole a los ojos le diré Ay, yo quiero besarte, yo quiero tenerte Y que seas tú mi único calmante Ay, yo quiero besarte, yo quiero tenerte Y que seas tú mi único calmante Si yo la amo, te juro a mi señor que su amor es lo que yo quiero Y cuando estoy lejos por ella me desespero Es que su amor yo lo quiero Si yo la amo, te juro a mi señor que su amor es lo que yo quiero Y cuando estoy lejos por ella me desespero Es que su amor yo lo quiero Ay, yo quiero besarte, yo quiero tenerte Y que seas tú mi único calmante Ay, yo quiero besarte, yo quiero tenerte Y que seas tú mi único calmante Y es la furia de ese sentimiento Que me consume y me devora por dentro Es tan intenso, no puedo contenerlo Me está matando Y es la furia de ese sentimiento Que me consume y me devora por dentro Es tan intenso, no puedo contenerlo Me está matando Me está matando Ay, yo quiero besarte Yo quiero tenerte Y que seas tú mi único calmante Ay, yo quiero besarte Yo quiero tenerte Y que seas tú mi único calmante Eres tú la fortaleza que a mí me hace vivir Y cuando yo te tengo tú me haces seguir Es que eres tú, solo tú Eres tú, eres tú la fortaleza que a mí me hace vivir Y cuando yo te tengo tú me haces seguir Solo tú Ay, yo quiero besarte Y yo quiero tenerte Y que seas tú mi único calmante Ay, yo quiero besarte Yo quiero tenerte Y que seas tú mi calmante Cateas mi calmante Romantic Style in the world Hey, yo predicador Evolucionando el género Romantic Style, part 3 Romantic Style in the world Para todos aquellos que creen en el amor Él nunca deja de ser Romantic Style in the world Romantic Style in the world Solo tú, profesor a mícrire Vol Esse título en el amor Mira la menina V 4 Gracias.